¿Qué es el reclamo de los vecinos de la zona? ¿Qué es el reclamo puntual que están realizando hoy? Muchas gracias Marcelo, buenas tardes, gracias y muchas gracias a tu medio de comunicación que es el único que hasta ahora se acercó para poder brindarnos una ayuda y un apoyo en esta injusticia que se está realizando. El caso es el siguiente, hay tres personas acusadas del homicidio de un policía, le mandamos nuestras condolencias a esa familia, también nuestro apoyo, que busquen la verdad porque estas tres personas son totalmente inocentes, son tres chicos en los cuales en un hallazgo viciado, viciado de nulidades, fueron detenidos con un arma de fuego en la cual les meten dentro del domicilio allanado y en esa situación son detenidos. Los fundamentos que argumenta la justicia es que hay testigos, los cuales los testigos se acredita tranquilamente que están incurriendo en falso testimonio. La verdad es muy grave el hecho porque les cabería una pena muy importante, tres detenidos, perdone que vuelva a reiterar, inocentes, y lo importante de esto es que nos escuchen, que nos escuche el juez quien nos recibió esta tarde y nos tranquilizó un poco, digámosle, pero obviamente la tranquilidad no va a llegar hasta que estas tres personas se encuentren en libertad. Desde ya, muchas gracias a toda la gente que se acercó con la manifestación pacífica que estamos haciendo. La verdad, la intención nuestra es mediatizar un poco el caso, porque si no, no llegaríamos a esto y ni siquiera nos hubiese recibido el juez si no hubiésemos mediatizado el caso. La verdad, Marcelo, desde ya, muchas gracias por tu espacio, y en tu columna, y en tu página, la verdad, muy amable, y estamos a disposición de todas las preguntas que quieran hacer. Tenemos entendido que hubo tres detenidos, en realidad fueron seis, pero de los cuales quedaron tres detenidos, que aparentemente eran los reales y culpables del caso. Eso es investigación que queda a razón y modo de la justicia. Yo creo que ellas son los verdaderos responsables de saber si son o no los culpables. Nosotros lo que hacemos es, de nuestra parte, manifestar por la injusticia de estas tres personas que están detenidas. Si son o no las otras personas detenidas y culpables o no, eso desde ya no nos concierta a nosotros. Tenemos entendido que las personas fueron detenidas con el arma de la persona... Sí, con el arma del policía asesinado. Con el policía asesinado. Que no es el caso del arma que se secuestró... No es el caso del arma que se secuestró en el domicilio. Después de esto estamos enterados por gente cercana al polo y a la causa, que los detenidos estos fueron todos liberados. O sea, la verdad es algo que indigna muchísimo. Más que nada sabiendo que realmente estas tres personas son totalmente inocentes. Hay gente y tenemos muchos testigos y hay cámaras testigos de que estas personas estuvieran en otro lugar en el momento del hecho. La verdad es indignante porque esto le puede ocurrir a cualquier persona. A cualquier persona que esté viendo este recortaje y esta noticia puede tener en cuenta que esto le puede ocurrir al hijo de cualquier persona. Esto le puede ocurrir a cualquier persona. Son tres personas totalmente inocentes. La verdad, la verdad es totalmente indignante. Imagínense en estas tres familias lo que están sufriendo. Imagínense. Yo creo que de toda esta gente que está acá, no estaría acá si estas personas no serían inocentes. Nadie tiene el derecho de sacarle la vida a otras personas. Nadie tiene el derecho. Muchas gracias, Marcelo. Tampoco ustedes se oponen a la investigación. Lo que piden es que haya igualdad en el trato, que la justicia de alguna manera también les dé la tranquilidad y que van a estar bien. Desde ya, Marcelo, desde ya. ¿A ustedes les preocupa las condiciones? Nos preocupa muchísimo las condiciones con las cuales han tratado los chicos ya desde el modo de detención. En la cual hubo 18 detenidos, de los cuales quedaron ellos tres. Y los otros 15 detenidos, en el caso, nos comentaron los hechos de tortura y violencia de policial que recibieron los chicos. Es indignante, es indignante que personas que están pidiendo justicia por un compañero estén acusando a tres personas inocentes y sabiendo que no son, y mintiéndoles a los familiares de esta persona, que no dudo que el capitán de la policía Alberto Romero, no dudo que haya sido una persona de bien y de familia. Creo que es injusto para la familia de esa persona que no hagan justicia. La verdad, Marcelo, muchas gracias por este momento y por nuestro descargo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos por lo menos contarnos un poco qué es la inquietud y qué es lo que los motiva al reclamo. Y bueno, vamos a esperar después la respuesta oficial, si es que alguna autoridad, ya sea policial o judicial, quiera hacer algún tipo de aclaración. Aunque nos parece, no sé si vos compartís, que la mejor aclaración que pueden hacer es traer un poco de tranquilidad en lo que es el expediente y que esto se resuelva de la mejor manera para todos y con las garantías que debe tener cualquier ciudadano que sea sometido a la investigación. Totalmente, Marcelo, totalmente de acuerdo. Quiero ratificar también que el juez nos recibió hoy, nos dio un poco más de tranquilidad. Ahora, obviamente la tranquilidad no va a llegar hasta que estas personas estén liberadas, ¿no? También quiero hacer eco que hemos solicitado, tanto como vos, que la verdad que fuiste uno de los que se aceptó, que hemos solicitado que otros medios de comunicación nos den ayuda en mediatizar el caso. Y la verdad que me parecería que es algo imprescindible poder manifestarse mediáticamente. Por lo menos escuchar las dos versiones, más allá de que vos sabés y sos consciente que a veces la gente con esto y la inseguridad, es como que estigmatiza y por ahí cuesta comprometerse. Pero una sociedad mejor creo que tiene que ver justamente con esto, poder darle la oportunidad a todos de ser escuchados y después corresponde que sea la justicia la que de alguna manera termina aclarando las cosas. Totalmente. Yo sé que es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, muy delicado, porque yo también soy padre de familia y la verdad que la inseguridad que se vive hoy en día es terrible, es terrible. Yo sé que el caso pierde credibilidad al tratarse de lo oficial de policía que está involucrado en el homicidio. Yo creo que igual no se desarrollaron las cosas. Perdón si me expresé mal, lo quise decir credibilidad en asuntos del caso, pero en el desarrollo de la investigación sí pierde acreditación, porque hubo muchas irregularidades que se desarrollaron, muchas, la verdad muchísimas, con muchos testigos a cargo. La verdad que es indignante. Estamos a disposición, tanto como de tu espacio, como de cualquier espacio y medio de comunicación que quiera acercarse a hacernos una nota y que no le vendan pescado podrido a la gente, como he visto en diarios en los cuales se desarrolla una noticia en la cual involucran directamente a los tres invitados en la causa. No solo eso, también armando un escenario, la verdad, de acorde a una fuga o cosas similares. He leído en varios diarios e inclusive me han comentado que ha salido hasta en canal de televisión transversando un poco la información. La verdad, hay que, en un país en este, con democracia y libertad de expresión, hay que darle la verdad a la gente. La verdad, Marcelo, hay que darle la verdad a la gente. Son muy pocos los medios de comunicación como el tuyo. No quiero que esto lo tomen como chupa media, pero como el tuyo. Mira las dos campanas y trata de llevarle la verdad a la gente. La verdad, muchas gracias. Gracias.